lucía joaquín que bien bueno igualmente un gusto saludarles dentro de esta nueva modalidad no de hacer entrevista por la distancia está en argentino ahorita no si estamos en buenos aires la casa lucía a cuatro calles donde vivo yo acá en el barrio de belgrano que es un barrio que está acá en la zona norte de la capital sí sí en qué parte de tu casa estás ahora mismo yo estoy en mi en mi living digamos lo que sería mi espacio donde está el living comedor donde nos sentamos en los sillones a conversar a charlar con mucho ventanal bueno aquí aquí en mi casa y joaquín yo también allá detrás mío está el escritorio donde leo donde escucho música para este lado de acá es toda la parte del estar del living donde también hay sillones y mesa de comedor y hacemos la vida en familia ya pero esta parte de atrás mío que es más íntima es donde yo compongo a la noche este es el lugar que tiene más clima de la casa para dejar borrar la imaginación y que salgan las canciones cuénteme un poquito cómo han llevado esta cuarentena esta pandemia que sabemos también que ha sido muy complicada para argentina bueno si la hemos llevado creo yo como como mucha gente con tratando de cuidarnos tratando de ser conscientes de que existe un prójimo de que existe otra persona la cual uno puede perjudicar si uno no se cuida también así que tomando todos los recaudos informándonos pero hasta cierto punto se están informados pero no tener una sobredosis de información que a veces de determinado medio bueno aporta de sí misma que llena muchos espacios de televisión tratar de tener buenos pensamientos de que la cabeza se tranquilice se calme y tratar de tener una rutina de pensar en el día de mañana en el trabajo en que todo va a estar bien y bueno y apoyar a la gente que lo necesita desde donde estamos aquí para ti que ha sido lo más difícil de todo esto lo más difícil de todo esto es es asimilar o la gente que iba falleciendo en todos los países no es decir cuando aquí en argentina hubo tentados con 80 70 100 muertos fue tremendo sigue siendo tremendo la embajada de israel la amia este entonces escuchando las noticias los decenas después cientos después miles de fallecidos eso es realmente no lo he podido todavía asimilar que se convierte se han convertido por momentos en estadística aquí mismo en nuestro país pasando ya los 5.000 que dentro de todo el comentario que es fíjate qué palabra que se está haciendo un éxito digamos esa parte es como que yo entiendo que uno tiene que irse adaptando las circunstancias pero yo no me adapto a eso no eso es lo más difícil que no puedo internalizar y luego la gente nuestra madre por ejemplo falleció el 12 de enero y ahora valoramos mucho que haya podido haber podido estar con ella ella con nosotros ahí porque a partir de marzo no hubiera podido estar entiende tanta gente que en el mundo no ha podido ver a sus mayores a su gente querida porque pasaban a la parte de internación y ya no era permitido verlos eso es lo que más me conmovió sin duda alguna así es muchos cambios en nuestro diario vivir pero la industria de la música no se ha detenido los lanzamientos de temas continúan los conciertos virtuales han sido todo un éxito ya hay algunos artistas que están ya generando dinerito no a raíz de las diferentes plataformas y ustedes no han sido la excepción están lanzando ahora este tema que se llama payaso cuenta un poquito joaquín cómo nace este tema y cuánto hay de la pandemia en esta canción bueno son canciones que nacieron en pandemia tanto traición que fue el single anterior con ese final inesperado que qué bueno que a pesar de no haber hecho gira y son cuatro meses ya está la gente lo aprobó con 15 millones de reproducciones en youtube no payaso se estrenó también ahora hace una semana y bueno ahí es un buen momento para componer imagínate si no salimos de casa este yo me encargo más de la composición lucía se encarga más del armado de la parte actoral de los vídeos así que payaso sale como otra historia una historia de desde engaño de una mujer que termina una relación afectiva y como a veces pasa para tapar una cosa o para sacar un clavo si 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 uno se envuelve en otra relación y se encontró con un mentiroso con un payaso en este caso 7 cuenta de diego libera que es un actor argentino que queremos mucho que hizo de mí esta vez es la primera vez de hecho que joaquín no protagoniza un vídeo musical porque optaron a hacer esto así si bueno quisimos bueno mostrar esta vez el verdadero personaje que encarajó aquí siempre en el dúo no que es el de le componen las canciones el de producirlas el de ser el manager de todo el que produce todo así que bueno esta vez hizo ese personaje el personaje real y bueno y pensamos en quién podría interpretar a este payaso de esta canción tan tan especial con con este personaje que amamos que son los payasos con todo respeto hemos puesto este título pero a veces viste que se usa para con doble intención no con una como una ironía esta gente que muestra muestra una doble cara muy sonriente muy alegre pero por detrás está 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 la persona un poco más sucia un poco más mentirosa traicionera y bueno y diego el tuvimos la suerte de conocerlo un poco más vinieron con mónica ellos con su esposa a ver el concierto nuestro en el auditorio de méxico hace un par de años así que a partir de ahí bueno siguió el contacto y nosotros siempre nos gustó trabajar con alguien que primero tengamos una afinidad como personas y y la buena la misma energía y la misma forma digamos de encargar las cosas y después por supuesto el talento no así que él podía aportar todo eso mucho más estaba en buenos aires se quedó un tiempo más antes de viajar canceló su viaje así que pudimos filmar estos vídeos que se hicieron en enero gracias a dios ya teníamos filmado tanto traición que es en la canción anterior que habla de este desenlace de matrim de pareja del mismo género pareja pareja igualitaria y traición los dos los teníamos filmados de antes que empezara esto lo pidemos que le de ustedes son como películas o sea es un guión un drama una secuencia y éste cuenta un poquito cómo fue el proceso creativo no de hacer este guión y tomando en cuenta de que estaría este actor tan tan importante en él siempre sale la canción primero cuando cuando compongo la canción me voy imaginando las imágenes es inevitable no solo yo sino imagino que cualquier compositor cuando uno está componiendo se está imaginando lo que está pasando así que y después el toque teatral siempre se lucía empezó estudiando teatro desde desde muy pequeña le encantaba el teatro yo me fui acoplando ya me gustaba más la música con mis grupos musicales así que fue mezclar pimpinela fue mezclar el teatro con la música y eso sigue estando hasta el día de hoy por eso nuestros vídeos son como tú dices como pequeñas películas o series de tres minutos donde nos gusta mucho no no el despliegue técnico ni 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 de recursos ni explosiones ni de coches ni de ni de alarde sino la emoción digamos los los actores las caras las expresiones los climas de luces contar la historia contar la historia como la como la historia es verdad de acuerdo al vídeo si es un vídeo de humor por supuesto va a ver va a ver este como cuánto te quiero o buena onda o aquellas canciones de la telenovela lo que sé que este siempre hay colores y otra cosa pero nos gusta representar bien el vídeo lucía joaquín mucha gente se pregunta cómo dos hermanos pueden cantar temas de amor y desamor en el inicio de su carrera esto fue algo difícil ustedes son actores también a lo que facilita no está esta interpretación de canciones como esas pero cómo se puede lograr por ejemplo yo no tengo una relación como la de ustedes con mi hermano o sea cuál es la clave la clave es un poco lo que dijiste antes no nosotros en las canciones jugamos a ser muchos personajes si tuviéramos que cantar solamente canciones que pueden cantar dos hermanos se limitaría muchísimo el hecho de haber estudiado teatro nos ayuda a hacer distintos papeles en las canciones que nos miramos y nos cantamos uno al otro son canciones que hablan de un de un conflicto que hablan de un problema en las canciones que que yo digo amor mío como te amo no se lo digo a mi hermano porque sería muy difícil interpretar tan verdaderamente ese personaje cada uno canta por su lado pero te vuelvo a repetir esto es un juego teatral es un juego teatral donde arriba del escenario son mini telenovelas de tres minutos en donde si nosotros nos creemos lo que estamos cantando sin ninguna duda la gente se mete dentro de esa propuesta teatral y lo vive como si fuera propia y creo que creo que esa ha sido la clave de nuestro de nuestra personalidad en estos años de cómo interpretamos una trayectoria impecable llena de éxitos el año pasado recibieron el premio a la excelencia del latin grammy son artistas consagrados cantautores joaquín tú que eres cantautor tú que creas historias componiendo como tú te sientes cuando un cantante urbano como bad bunny recibe el galardón a compositor del año por ascap bueno yo creo que el arte no puede merecer si puede gustar o no gustar algo nosotros mismos hemos sido receptores de un montón de críticas de gente que por ahí no entendía que dos hermanos cantaran estas canciones pero te puede gustar o no gustar que premia a alguien que a lo mejor no hace la música que tú sigues la música que te gusta pero hay mucha gente que evidentemente la gente del pueblo de la gente el público el quien termina avalando un artista un compositor el público y no por un éxito por dos o por cinco años sino por una carrera larga porque esta es una esta que estamos todos es una carrera de fondo no son 100 metros aquí hay que entonces este yo realmente no conozco muy poco de su música no es la música que a mí me representa y me encantan otros me gusta mucho el reggaeton y me gustan otras músicas por supuesto las que están bien hechas no yo que se tome es un momento difícil yo por supuesto para mí que digamos de alguna manera está representando a parte de la sociedad para bien y para mal está representando a parte de la sociedad después ya de que una asociación una entidad una sociedad autores como hasta que de las que no se tome los padres que la gente se tome y el renda una de las que se tome el que tienen que hacer hay cosas que tienen un valor artístico y estético más grande, otras que tienen un valor artístico y estético menor. Lo que está reñido con la ética y el buen gusto, a mí tampoco me gusta. Pero yo te digo, no voy a juzgar ni a Aska ni a él porque hagan algo que no me guste. ¿Cuánto ha perjudicado este boom de la música urbana a lo que ustedes hacen? Música balada, ya casi no se escucha en la radio, vamos en el auto y el 90% de lo que tocan en la radio es música urbana. ¿Esto ha tenido un efecto en el artista de la calidad de ustedes, del nivel de ustedes? Nosotros el año que viene vamos a cumplir 40 años de carrera y en estos 40 años hemos visto pasar tantos estilos, tantas tendencias, tantos ritmos, urbano, no urbano, pop, reggaetón, o sea, de todo hemos visto pasar. Y yo creo que el artista cuando tiene una propuesta real, cuando trabaja seriamente, cuando tiene dedicación por lo que hace, cuando conecta con su público y es fiel a ese público, está mucho más allá de las corrientes musicales que aparezcan. Cuando hay una trayectoria, cuando hay una propuesta, una personalidad, no creo que los artistas ya instalados se vayan a sentir perjudicados. Sí, por supuesto, quizás menos espacio, como tú dices, en las radios, en las emisoras, porque las emisoras van a lo que las compañías discográficas apuestan, al dinero que les pagan por pasarlas, por pasar esas canciones, por pasar esa música, a la gente, por supuesto, que consume ese tipo de música, que está perfecto, no es mi estilo, no es lo que me gusta, no es lo que me identifico, pero si hay gente que lo consume, es respetable. Pero hay que estar, creo que, un paso más allá. Puede pasar mil cosas. Si tú eres un artista que mantienes tu estilo, tu forma de trabajar, y tu público, y eres consecuente con eso, pueden aparecer muchísimos artistas. Lo que van a tener que demostrar esos artistas, tengan el premio que tengan, es cuánto tiempo perduran en el ambiente, en la carrera, cuánto tiempo más van a estar. Eso es lo que realmente consolida a un artista, la permanencia. ¿Para cuánto planean ustedes ya regresar a los escenarios? ¿Cuándo hay fechas, tomando en cuenta de que esto le quede poco, la pandemia? Sí, mira, nuestras fechas de octubre y noviembre, que teníamos allí en Estados Unidos, en tantas ciudades, como es lógico, se han ido postergando. Ya hay nuevas fechas, por ejemplo, en Miami vamos a estar el sábado 19 de junio. Siempre hablamos del 2021, ¿no? Sábado 19 de junio en el James Knight Center de Miami. Esa es la fecha que hemos puesto ya ahí con la gente de la empresa, porque es donde tenemos todas las posibilidades de tener el... de que puedan entrar 4 o 5 mil personas en el James Knight Center y estar todos saludables y vivir una fiesta. Después en New York, la tengo aquí en New York, vamos a estar el sábado 12 de junio en el Beacon Theater. Tú sabes que en New York primero se iba a abrir los teatros en marzo, después en junio, después en septiembre, y no se pueden abrir. Entonces ya directamente cortamos por Lozano y estamos el sábado 12 de junio en el Beacon. El viernes, un día antes, el 11 de junio en el Atlantic City, en el Tropicana. Y después en Orlando el 13 de junio, en Orlando el domingo en el House of Blues. Y en Puerto Rico, nuestro amado Puerto Rico, vamos a estar el 20 de junio allá en el Coliseo, ¿no? Después sigue habiendo más fechas que nos irán pasando y tenemos dando Tony en Los Ángeles, en el Alex Fiat, en Richmond, en Chicago. Pero se está reprogramando como con todos los artistas porque todos queremos que la gente esté ahí y bueno, y llevar un gran show, sobre todo en nuestro caso en este 2021 que tenemos el aniversario, ¿no? La gente que ya tenga su entrada le sirve perfectamente para esos conciertos. O sea, el que ya haya comprado la entrada para las fechas anteriores puede entrar perfectamente con ese ticket. Qué bien. Lucía, Joaquín, muchas gracias por esta conversación. Y que sigan cosechando más éxitos. No, muchísimas gracias a ti y a todos. Un beso muy, muy grande para todos. Gracias. Cuídense. Chao. Hasta pronto. Chao, Tony. Chao. Chao.